buenas y bienvenidos a una nueva noticia de tonic channel amigos vamos a hablar de monica hoyos y es que monica hoyos la es de carlos dozano volvió esta semana otra vez a los platos de mediaset y en este caso era pues otra vez para intentar remover y remover la pelea que tuvo como todos sabemos con isabel pantoja pues bien monica hoyos está empeñada en que recordemos su programa y recordemos su paso por supervivientes y por lo tanto otra vez volvió a sacar el tema de la madre de isabel pantoja y de lo que se dijeron según monica hoyos ella tuvo una disputa que tele 5 en este caso no ha querido sacar a la luz y no ha querido sacar las imágenes y como la gala se aprovechó que no era en directo pues se entrecortaron por lo visto monica hoyos le pidió disculpas a isabel si en algún momento se sentía mal por haberla mencionado a su madre pero que no era su intención que era todo pues que a la hora de hablar pues colocar coloquialmente le salió esa frase y claro por lo visto pues isabel pantoja pues se requiere de que no quería saber nada de sus disculpas y entonces pues monica hoyos otra vez intentó le recordó que toda esa conversación venía pues por una conversación que ellos habían tenido sobre su madre donde isabel pues otra vez le le dijo que bueno que dejará las madres en paz que ella no quería a su madre por como haya tratado a su madre y demás a lo que monica pues se levantó y dijo incluso que la iba a demandar una historia que la verdad que tampoco nos terminamos mucho de creer porque tampoco le vemos ahí muchos pies y cabeza a una tontería así lo que sí vemos es una tontería de que monica pues no deja de repetir lo mismo porque vamos a ver mónica ya el concurso ha terminado ya estamos fuera del concurso el concurso terminó a principios de verano cómo puede ser que ya prácticamente casi dos meses y medio después aún sigas con lo mismo justamente con isabel no paras de nombrar la ella ha ido a muchísimos sitios y no te ha nombrado para nada dijo que ya no iba a volver a hablar de ti y no lo ha hecho pero tú no tú no paras de seguir sacando otra vez el tema para estar otra vez en la palestra y ser comidillas además también le contestó a colate sobre el sábado de luz y sobre la el tema de que colate dijo que mónica hoyos no paraba de llamarle insistente y con insistencia le llamó hasta pesada y bueno a lo que mónica hoyos le dijo que era un chulito de playa que iba con muchas risitas y que verdaderamente ella no quería nada con él que todo formaba un poco parte del espectáculo y que él sabía claramente que ella no quería nada con él a ver mónica no sé si él lo sabrá o no pero nosotros no nos quedó tan claro cuando la noche de la gala lo primero que hiciste fue cogerle el brazo y decir que te ibas con él a miami que porque no lo ibas a intentar que te ibas arrepentido de no intentarlo en la isla no sé la verdad es que hemos visto que mónica hoyos podemos decir que ha bajado un poquito los puntos que tenía y que se necesita ahora como carlos lozano y miriam saavedra no le dan juego pues está buscando a colate y isabel pantoja para seguir un poquito estando en la palestra es nuestra opinión pero como sabes siempre en chani chanel tu opinión nos interesa y por eso nos encantaría saber qué es lo que opinas opinas que hace bien mónica hoyos conseguir r que r r que r con la tonadillera o pensáis que ya se repite un poquito esta mujer y que debía cambiar un poquito el chip oye si no es tan artista que es tan modelo que es tan presentadora que es pues es verdad que la vemos alguna vez ejerciendo de su trabajo porque últimamente solamente la vemos o con realities o para venir a hablar lo mismo de lo mismo así que lo sentimos mónica pero nada esta semana no es la tuya gracias por escuchar nuestro canal choni chanel tu diario rosa